Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver Fede Viguevani al día de hoy tiene 16.6 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente lo acaba de publicar hace tres horas y ya tiene más de 627 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos días con más de 2.6 millones el tercero con más de 2.3 millones hace tres días el cuarto más reciente hace cinco días con 2.3 millones y su quinto vídeo más reciente hace seis días con más de 4 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Fede a este canal bueno su primer vídeo lo subió hace 13 años y al día de hoy tiene 2.5 millones de visualizaciones el segundo con más de 327 mil el tercero con más de 379 mil hace 12 años aquí podemos llegar a la conclusión que en promedio tiene 13 años subiendo contenido a este canal vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene dos años que lo subió y al día de hoy tiene más de 87 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 38 millones el tercero con más de 33 el cuarto con más de 30 millones y su quinto vídeo más popular con más de 28 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que ha venido de menos a más y que al día de hoy es un canal bastante interesante pero sobre todo bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice el portal de social play que al día de hoy tiene 908 vídeos en total 16.6 millones de suscriptores más de 5 mil 191 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo entretenimiento y que se creó el 17 de junio del 2009 que se encuentra en el ranking número 18 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 200 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 162 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días tomando en consideración que es así como YouTube nos paga es decir con base en el número de millones de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como YouTube paga el CPM y nos da un total de 162 mil 417 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 81 mil 208 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración la información que les acabo de mostrar pero sobre todo la información que les mostré al inicio del video con relación al CPM de mis dos canales probablemente el CPM de este canal ronde como mínimo los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 406 mil dólares lo que probablemente pueda estar generando según mis cálculos al día de hoy fue de por tener más de 162 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Play que lo mínimo que puede generar él al día de hoy como mínimo serían al mes 40 mil 600 dólares mensuales y como máximo podría generar al mes hasta 649 mil 700 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de más de 8 millones de pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito espero que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que quieran conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también si de casualidad no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!